Después de largos años de espera, la Fórmula 1 regresó al fin al precioso circuito de Albert Park. El ambiente inmejorable, las sesiones de entrenamientos y clasificación súper entretenidas, pero la carrera como casi siempre no ha sido gran cosa, con muchos pilotos sufriendo para adelantar pese a poder seguirse más de cerca. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este gran premio de Australia. El listado de abandonos lo inaugura Carlos Sainz tras un fin de semana muy decepcionante. El español no iba mal en clasificación, pero en el momento de anotar su tiempo salió la bandera roja de Alonso y no se contabilizó su tiempo. En su único intento cometió un error y por ello hoy salió noveno, en la salida perdió 5 posiciones y en dos vueltas se salió de pista por su cuenta y terminó enganchado en la puzolana, un cero de puntos que duele y mucho. Eso causó un safety car y varias vueltas después tuvimos otro safety car causado por Sebastian Vettel con otro fin de semana terrorífico, o incluso peor. El alemán por fin podía volver a la Fórmula 1 tras haber dado positivo un COVID en los dos últimos grandes premios, pero en los libres 1 sufrió una avería, en los libres 2 no pudo salir a pista por ello, en los libres 3 tuvo un accidente, en la cual y solo pudo dar una vuelta por ello, y hoy en carrera otro accidente, el retorno más desafortunado posible para un Vettel que ha completado su primer gran premio del año. Y el último abandono nos pilló por sorpresa con otro problema de fiabilidad de Max Verstappen. El narrandés nuevamente se tuvo que conformar con salir segundo e intentar buscarle las cosquillas a Letlerc, pero salvo las resalidas de los coches de seguridad, no pudo hacer nada. Una vez más, Letlerc estuvo imbatible, pero en lugar de perder 8 puntos frente al Monegasco, hoy pierde 26 por segundo fin de este año, porque un problema con el monoplaza le obligó a dejar aparcado el coche. Y qué duro puede ser esto para sus opciones de mundial, por mucho que estemos en abril. Arrancamos con los pilotos clasificados y hoy es todo frustración extrema en el fondo de la parrilla, porque en última posición tenemos a Fernando Alonso, con lo increíble que parecía el fin de semana y lo mal que ha salido todo. En entrenamientos libres y clasificación, Alonso rodaba como un cohete y mientras anotaba una vuelta espectacular en la Q3, el coche falló en mitad de una curva, tuvo un problema de hidráulicos y se fue directo contra el muro, de poder salir tercero o cuarto, quién sabe, a salir décimo. En carrera hoy salió bien, se mantuvo ahí, pero salió con el neumático duro mientras la gran mayoría lo hacía con el medio. Y es algo que terminó saliendo mal, porque cuando salió el safety car, si paraba en boxes en ese momento para poner el medio, no llegaba al final de la carrera con esas gomas ni de broma, así que tuvo que continuar. Cuando salió ya el virtual safety car de Max Verstappen, aprovechó para parar junto con Kevin Magnussen, pero salió en mucho tráfico y con todos ellos con DRS. Por tanto, adelantar fue misión imposible. Y al final ese neumático medio se hizo trizas con mucho graining y tuvo que volver a parar en boxes. ¡Qué impotencia ante un fin de semana tan prometedor! El penúltimo clasificado fue Nicolás Latifi. El piloto canadiense una vez más queda muy atrás y muy alejado del resto, tras un fin de semana donde volvió a ser protagonista inesperado por un accidente muy extraño en clasificación con Lance Stroll. Hoy en carrera ha quedado muy lejos de su compañero en cuanto a ritmo una vez más y simplemente pues ha estado sobreviviendo sobre la pista. Decimoquinta posición para Yuki Tsunoda. El japonés salía décimo tercero, ganó dos puestos en la salida y se puso un décimo, pero pagó el precio de ser uno de los primeros en parar en boxes porque salió del pitlane casi el último y como se montó el trenecito de DRS y nadie se podía adelantar, se quedó atrapado en esas últimas posiciones hasta el final de la carrera. Por delante tenemos a los dos Haas, décimo cuarto Kevin Magnussen y décimo tercero Mick Schumacher. Sorprendentemente el alemán ha vencido a su compañero durante todo el fin de semana. Salían décimo quinto y décimo sexto con Schumacher pasando a la Q2 y Magnussen cayendo en la Q1 y simplemente ganaron las dos posiciones de los abandonos de Carlos Sainz y Max Verstappen. Las estrategias fueron muy distintas, eso sí, porque Magnussen salió con duro y paró al mismo tiempo que Fernando Alonso apurando allá el final y Mick Schumacher salió con el neumático medio y fue de los primeros en parar en boxes para montar el duro hasta el final. Y pese a que tuvieron algunos cambios de posición, al final fue el alemán el que se hizo con el liderato del equipo norteamericano en este Gran Premio de Australia, pero eso sí, bajonazo de ritmo considerable con respecto a otras carreras. Duodécima posición para Lance Stroll, que también menudo fin de semana. También tuvo un accidente en los Libres 3 como su compañero de equipo, tuvo otro aún peor en clasificación con Latifi por el cual recibió una sanción de tres puestos en parrilla, pero al menos en carrera logró remontar un poco el asunto. Salía penúltimo y aprovechó el safety car de Carlos Sainz al principio de la carrera para hacer dos paradas, una para montar el medio y otra para montar el duro y así quitarse la obligación de tener que usar con puestos distintos durante la carrera. Gracias a eso pudo combinar su stint con el neumático duro con otro neumático duro y llegó a rodar en novena posición. Pero al final su ritmo era tan flojo que tras muchas vueltas de ardua defensa terminó cayendo a la duodécima plaza, además teniendo que acatar una sanción de 5 segundos por moverse mucho en la recta principal en mitad de una batalla. A las puertas de los puntos se quedó Wang Yu Zhu con el Alfa Romeo. El piloto chino salía decimocuarto y empezó la carrera con mal pie, perdió un puesto en la salida con Mick Schumacher y en las paradas en boxes Lance Stroll le hizo un undercut con esa estrategia de duro duro, pero al final de la carrera logró resarcirse. Ganó evidentemente las posiciones de Carlos Sainz y de Max Verstappen, le ganó la posición a Mick Schumacher con la última posición de Fernando Alonso, ganó también esa posición y en las últimas vueltas logró devolverle la undercut a Lance Stroll pasándole con esos neumáticos que ya llevaba hechos trizas el piloto canadiense. Quien sí que se ha llevado un punto en el día de hoy es Alex Albon tras una actuación sublime, espectacular. Hoy salía último porque ayer fue descalificado en la clasificación por no llegar al pitlane con el combustible que toca. Como el panorama no pintaba muy bien en el día de hoy, decidió salir con el neumático duro desde el fondo de la parrilla y simplemente tirar. Mientras el resto paraban boxes, él fue subiendo posiciones y se metió en el top 10 en cuestión de 20 vueltas. No perdió ninguna posición pese al estado de sus gomas, llegó el virtual safety car y ganó otras 3 posiciones y el tío simplemente siguió. En ese momento se convirtió en el único piloto sin parar con Ocon mientras tanto pisándole los talones por detrás. Pero el ritmo que mostró Albon durante toda la carrera fue increíble. Estaba rodando en tiempos como 22-9 constantemente con, insisto, unos neumáticos destrozados y un Williams. Y lo increíble es que iba más rápido en las vueltas finales con esos neumáticos ya hechos trizas que a principios de carrera. Ese trabajazo hizo que al parar en boxes no perdiese mucho tiempo y saliese en décima posición, parando justito justito en la última vuelta y consiguiendo su primer punto de la temporada. Descomunal. Novena plaza para Pierre Gasly. El piloto francés salía un décimo, se puso noveno en la salida adelantando a los dos pilotos españoles y literalmente ahí se quedó, hasta la parada en boxes. Por una parte Stroll le hizo un undercut y Bottas le hizo un overcut por otra parte. Batallando con el finlandés, logró adelantarle en el momento del virtual safety car porque Stroll nada más relanzarse se lanzó y le echó de la pista de mala manera. A partir de ahí Gasly tuvo una batalla tremenda con el canadiense y aunque le costó la vida, terminó adelantándole, colocándose noveno de nuevo. Y al final terminó en ese puesto, aunque con dos cambios de posición más al final, porque Bottas le adelantó, pero en la última vuelta Gasly le ganó la posición a Albon, así que noveno se quedó. Octavo, como comentaba, tenemos a Valtteri Bottas. El finlandés ayer tuvo una mala clasificación y desafortunadamente rompió esa racha que tenía de Q3 consecutivas desde 2016, pero hoy al menos lo pudo solventar en la carrera. En la salida perdió una posición con Yuki Sunoda, pero le hizo un overcut en la parada y le ganó la plaza de nuevo. Ganó las posiciones de Sainz y Verstappen por los abandonos, la de Alonso con esa agonía de estrategia y finalmente la de Gasly a unas cinco vueltas del final, así que Alfa Romeo vuelve a los puntos tras los problemas de Arabia Saudí. Séptima plaza para Esteban Ocon. El francés ha tenido un fin de semana discreto en cuanto a ritmo, pero ha terminado siendo su tercer resultado consecutivo en los puntos y además, oye, siendo buen resultado, desde luego. Salía octavo tras ceder en clasificación frente a los dos McLaren y en carrera simplemente ganó la posición de Max Verstappen tras su abandono. Durante varias vueltas, es lo que comentaba antes, estuvo detrás de Alex Albon con esos neumáticos cascadísimos y estuvo sin poder adelantarle en ningún momento, y ahí es cuando perdió mucha comba con los dos McLaren que tenía por delante. Pero al final termina séptimo sin mayor problema y salvando un poco al pin del fin de tan desafortunado que ha tenido su compañero. Por delante, como digo, terminaron los dos McLaren, sexto Daniel Ricciardo y quinto Lando Norris. Hoy los dos McLaren han estado pegados como a una lapa el uno del otro. Norris salía cuarto, pero perdió posición con los dos Mercedes en la salida y se puso sexto con Ricardo justo detrás. Y la carrera de los McLaren fue esto, ya no hay más. Ganaron la posición de Verstappen, se colocaron quinto y sexto y de ahí hasta el final. Ricardo estuvo todo el rato por detrás de Norris en su gran premio de casa y al final incluso le achuchó, terminando a menos de medio segundo del británico. Pero algo me da a mí que McLaren viendo cómo ha empezado la temporada no estaba para batallitas, para poder arruinar su resultado, así que se mantuvieron pegados, no pelearon y simplemente consiguieron un gran resultado para el equipo. Por delante tenemos otro equipo esta vez, el equipo Mercedes. Cuarto, Lewis Hamilton y tercero y en el podio, George Russell. Hamilton empezó la carrera por delante, saliendo quinto y colocándose tercero en la salida tras una frenada espectacular en la primera curva. Poco después, Checo Pérez logró adelantarle, pero antes de las paradas en boxes, el británico se volvió a acercar al mexicano porque los Red Bull estaban sufriendo bastante para gestionar esos neumáticos. Pero ahí vino la mala suerte de Lewis Hamilton, porque al estar por delante de Russell, paró antes porque tiene prioridad en el pitlane, pero cuando iba a parar George Russell una vuelta después, salió un safety car y ya sabéis que parando bajo safety car uno se ahorra mucho más tiempo en la parada. Así que el británico, el joven británico, salió por delante de Hamilton e incluso por delante de Pérez, quedando así con la estrategia perfecta, con gomas más nuevas y dos posiciones ganadas. Eso sí, eso duró poco porque al final por mucho que quisiese batallar, Pérez iba mucho más rápido y terminó pasando a George Russell. Pero quien no le pasó fue Lewis Hamilton, que se acercó, soltó algún que otro comentario críptico por la radio, pero simplemente tuvo mala suerte con la parada. Russell consigue así su primer podio con Mercedes y el segundo de su carrera, si contamos el de Bélgica 2021. En segunda posición, como decía, tenemos al mexicano Sergio Pérez. El piloto de Red Bull salía tercero, muy pegado a Verstappen, buena clasificación por su parte, y en la salida perdió una posición con Hamilton que poco después logró recuperar. A partir de ese momento sí que es cierto que no se acercó mucho a Verstappen, pero se notaba que estaba gestionando mejor los neumáticos que el neerlandés, y oye, algo de terreno sí que recuperó. Cuando Verstappen abandonó, heredó ese segundo lugar, pero hoy simplemente Red Bull no tenía nada que hacer, porque el líder incontestable de la carrera y el ganador del Gran Premio de Australia fue Charles Lettlercq. El de Ferrari ya sorprendió en clasificación, sacándole tres décimas al resto, y hoy en carrera es que ha estado simplemente sublime. Conservó la pole en la salida, abrió espacio enseguida con Verstappen para que no le pillase el TRS, gestionó mucho mejor los neumáticos, abrió espacio, lideró todas las vueltas de la carrera… Sí que es cierto que hubo una resalida donde Verstappen casi le pilla, pero consiguió mantenerse al frente, y ya es eso. Quería la vuelta rápida también, se llevó la vuelta rápida también, y firmando el primer gran chelem de su carrera deportiva, cruzó primero la línea de meta. Chin pum, tracatrá, se acabó la carrera. Dominio aplastante de un Lettlercq, que poca broma, ya saca una ventaja más que considerable en el mundial. 34 puntos al segundo clasificado, que es Joe Russell, y 46 a un Max Verstappen que por segunda vez en esta temporada se queda a 0 puntos. La verdad es que la carrera no ha sido gran cosa, pero teniendo en cuenta que es Albert Park, pues oye, no ha estado tan mal teniendo en cuenta las carreras más aburridas que hemos tenido en este circuito. No hubo mucho espectáculo los últimos años, y no lo hubo hoy, pero la carrera, pues oye, ha tenido cosas interesantes porque si no usted resumen, habría durado lo menos 5 minutos menos. Mis pilotos del día son Charles Lettlercq, Sergio Pérez, y por supuesto Alex Albon, con mención de honor para Joe Russell y Lando Norris, y la colleja de oro debe ir para Carlos Sainz por todo el fin de semana, aunque Sebastián Vettel también está ahí ahí. Y la nota creo que hoy no va a ser grandiosa. Al final creo que hemos echado en falta esa cuarta zona de DRS que le iban a poner al circuito y quitaron ayer por seguridad. Y lo dicho, a mí ya sabéis que este circuito me flipa, me encanta, pero nunca suele haber gran cosa por aquí, así que le voy a poner un 5 y medio tirando pa' 6. No ha sido un tostón, vale, también es cierto que el horario no ayudaba a los españoles, pero meh. Próxima cita dentro de dos semanas en Imola, gran premio de la Emilia Romagna, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.